Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. ¿Y tú? ¿Qué me darás a cambio? ¿Qué quieres? Pídeme lo que sea. Te doy de mi guiso si tú me das tu primogenitura. Hola, niños. ¿Recuerdan cómo Jacob se tomó la primogenitura de su hermano Esaú? Veremos cómo también toma la bendición que le correspondía a su hermano. Cuando Esaú se hizo viejo, ya no podía ver. Esaú, hijo mío, como eres el mayor, quiero darte mi bendición. Pero antes, prepárame un guiso de cabrito como a mí me gusta. Y después, te daré mi bendición. ¡Ay, no! Mi hijo Jacob no va a tener la bendición de mi esposo Isaac. Yo quiero a Esaú, pero mi hijo Jacob se va a quedar sin nada. ¡Ya sé! ¡Jacob! ¡Jacob! Sí, madre. Hijo, tu padre le dará la bendición a Esaú. Yo quiero que esa bendición sea para ti. Ve y tráeme dos cabras. Las prepararé exactamente como le gustan a tu padre. Y serás tú quien reciba la bendición y no tu hermano. Pero Esaú es velludo y yo no. Y si mi padre me toca, se dará cuenta que lo estoy engañando. Y me maldecirá en vez de bendecirme. Hijo, no te preocupes. Si es así, que esa maldición caiga sobre mí. Jacob hizo todo lo que su madre le pidió. Y cuando el guiso estuvo listo... Ven, hijo. Te voy a poner piel de cabra sobre tus brazos y cuerpo. Para que parezcas como Esaú. Padre, traje tu guiso. Fuiste muy rápido, Esaú. Sí, padre. El Señor me ayudó. Tu voz es como la de Jacob. Ven, acércate. Jacob se acercó a su padre. Y este lo tocó y dijo... Te sientes como Esaú. Y hueles como él. Dame del guiso que has preparado para mí. Toma, padre. ¡Qué delicia, hijo! Ven, te daré mi bendición. Hijo mío, tienes el olor de los campos que Dios bendice. Que Dios te dé mucha lluvia y mucha tierra muy fértil. Que te dé mucho trigo y mucho vino. Que todas las naciones te sirvan y te respeten. Que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos sean los que te maldigan. Benditos sean los que te bendigan. Cuando Isaac terminó de bendecir a su hijo, Jacob salió de la tienda de su padre. Y al poco tiempo llegó Esaú con el guiso. Toma, padre. Ya casé y preparé el guiso de cabrito que tanto te gusta. Esaú, ¿por qué has vuelto? Pero sí, esta es la primera vez que entro. No puede ser. El que estuvo aquí era Jacob. Esaú, tu hermano, se robó tu bendición. Esaú no podía creer que su hermano Jacob lo hubiera engañado por segunda vez. La primera vez, Jacob le había robado su primogenitura. Y ahora le había robado su bendición. Padre, ¿no tienes otra bendición para mí? Bendícime a mí también. Esaú lloró, pero su padre solo lo pudo bendecir con poquitas cosas. Vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Esaú se puso furioso. Niños, él estaba muy, muy furioso. Buscaré a Jacob y lo mataré. Dios mío, tengo que decirle a Jacob que su hermano lo quiere matar. Jacob, Jacob. Vete y quédate en la casa de mi hermano Labán, hasta que se le pase el enojo a tu hermano. Jacob se fue huyendo de su hermano. Cuando Esaú se dio cuenta de que su hermano había huido, no pudo hacer nada. Se tranquilizó y él se quedó cuidando a sus padres. No había obtenido la bendición de su padre, pero sabía que era un honor cuidar de ellos mientras se envejecía. En nuestra próxima clase veremos qué pasará con Jacob. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia. Somos familia. Somos Arca Kids.